Y el primero es... Matías Baudino Lomer Joaquín, el segundo Qué final, qué final ahí por Dios en la curva de ella No apto para cardíacos Prieto Maros sería el sexto Fernando Esquivel Jorge Número dos, a ver Ya le decimos, número dos Cristian Y los aplausos son para Roberto Orlando Para el número ochenta y cinco Él es... Eric Tomás Rodríguez de Dian Funes Eric, acá me dicen que Eric se está yendo a los Panamericanos, eh Atención Fuerte el aplauso para él entonces Galván Diego Orlando Vamos, Merengue, vamos Maurito Flores Con el noventa y uno Número catorce Serafín Esteban Casenave Damián con el número cuatro Número noventa y dos Peralta Romero Hernán Grande Puqueco Agende Miguel Con el novecientos siete Llegaba Heraldo Marchicio de Córdoba Y también Palacios Abel, no de diez Llegó Lugueña Víctor Hugo Llegó Luquitas Ezequiel Cabanillas Vamos Jorge, vamos Jorgito Sofana ahí con el diecinueve